¡Qué sueño! ¡Oye, detente! ¡Detente! ¡Estás arrestado! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Me voy! ¿Qué te parece? ¡Vas a morir! ¡Adiós! ¡Qué bonito! Quiero una... A ver... ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Por fin tengo la mía! ¡Wow! ¡Quiero un jugo de sandía! ¡Qué bien! ¿Esto está dorado? ¡Tengo una idea! ¡Con esta sierra lo vamos a abrir! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué bien! ¡Soy Superman! ¿Te gusta mi rayo? ¡Oh, no! ¡Adiós! Ahora soy Spiderman y me voy a llevar a este cono No llego ¡Oh! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡Oh! ¡Esto puya! ¡Esto puya! ¡Muy duro! ¡No era de verdad! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Me voy a comer! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Bro! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Esto está muy caliente! ¡Oh! ¡Me estoy quemando! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Baja! ¡Oh! ¡Soy muy fuerte! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Lo vieron? ¡Sí! ¡Me estoy divirtiendo un montón! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo, wey? ¡Vamos! ¡Detente, maldito! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me escapé! ¡Oye! ¡Pero qué lindo! ¡Nos vamos a bañar un poco! ¡Me encanta el agua! ¡Uh! ¡Bien! ¡Oh! Aquí hay un montón de cosas inservibles. ¿Mmm? ¿Cangrejos? ¿Pescados? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Quítanmelo! ¡Soy el pirata! ¡Y los voy a pasar, malditos! ¡Vamos! ¡Duele! ¡Estamos muy borrachos! ¡Me encanta la cerveza, idiota! ¡Ah! ¿Y a qué te gusta? ¡Vamos! ¡Muah! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Muah! 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 ¡Muah!